Huaca Amaru Marcahuasi Huaca Amaru Marcahuasi se emplaza dentro del parque arqueológico de Sacsayhuaman hacia el noreste del sitio arqueológico Kenko a 730 metros en relación al camino real Cusco-Pizah a su norte y noroeste rodeado por dos montañas Huayna Picol y Senka también esta Huaca denominado por Angles en 1990 Laco más tarde por los comuneros como Salonío o Templo de la Luna por Cesenarro en 2001 el actual grupo arqueológico de Salonío o Templo de la Luna se vincula con un personaje Inca pues el cronista Santa Cruz Pachacute indica que en esta zona se encontraban las chacras de Amaru Tupac Inca asimismo Bernabé Cobo refiere que Amaru Marcahuasi era casa del mismo Inca Valcárcel en 1933 y 34 en sus trabajos de excavación menciona que existen cuevas decoradas con dibujos paleolíticos catacumbas de cultos esotéricos gigantescas rocas de extintas idolatrías señalando a este sitio en 1995 Suidema hace un estudio más profundo de las Huacas del Valle del Cusco con el objetivo de conocer sobre la organización social de los Inca sus estudios están basados a través del parentesco tomando el dato etno histórico llega a definir 41 líneas que parten del Templo Coricancha hoy Templo de Santo Domingo lo relevante es que la organización social de los Inca tiene relación con las Huacas porque cada Huaca adoratorio era administrado por la Panaca correspondiente en cuanto a sus celebraciones conmemorativas y los festines públicos que eran muchas veces precedidos por el propio Inca y la nobleza en pleno también existen otras investigaciones como Nails Rowe Bauer Canzaya y Ramírez Nieblas Avendaño y Benavente Naveros Cori del Mar Guevara entre otros Este un promontorio rocoso geomorfológicamente perteniente a las calizas de la formación incaipata con geomorfas los incas aprovecharon para tallar diversas formas geométricas y zoomorfas en lo alto y bajo relieve mientras las fallas y los estratos de brechas calizas se emplearon para construir sus estructuras funerarias y ubicar sus pacarinas complementados con su arquitectura monumental residencial ceremonial productiva como andenes canales de riego asociados a reservorios de forma circular Por último se evidenció los alimentos ofrendados a las deidades prehispánicas las cuales fueron manufacturadas en base plata y oro laminados luego el espondilus y la serpentina y la pilazulí trabajados a través del pulido o desgaste cuyas formas varían entre ajíes rocotos granos de maíz peces lagartijas camarón pupas de coleóptero libélulas grisálidas de mariposas y tupos pequeños todos estos serían la comida de las deidades y finalmente esta huaca temporalmente correspondería al horizonte tardío gracias agradecer al magíster arqueólogo Wilber Bolívar y Apura por su asesoramiento arqueólogo 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 Gracias.